Amigos, la industria de las pinturas en nuestro país es un sector que está creciendo, está creciendo de manera significativa, no solamente desde el punto de vista decorativo, en donde la industria de la construcción tiene una fuerte influencia en este subsector, sino también en la industria, la industria automotriz y más recientemente la industria aeroespacial están despuntando muy fuerte en México y esto está demandando pues mayor producto para justamente satisfacer las necesidades de estos dos rubros. Vamos a platicar de un gran jugador en este segmento, en el segmento de pinturas industriales y de pinturas decorativas, me da mucho gusto recibir esta noche a Adriana Macouzet, ella es presidenta de PPG México. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias Darío y gracias por la oportunidad de estar contigo y gracias al auditorio. PPG es un gigante que no es muy conocido en México, tienen ustedes un bajo perfil en nuestro país, sin embargo saltaron a la escena pública hace unos cuantos meses cuando anunciaron la adquisición del grupo Comex, que Comex es un jugador muy conocido en nuestro país justamente en el segmento de pinturas decorativas, pero PPG estaba muy fuerte y está muy fuerte en el sector industrial. Cuéntanos qué es PPG, desde cuándo están en México y cuál es el compromiso que tienen con nuestro país. Sí, claro. Bueno, como bien dices, PPG tiene ya en México más de 60 años de haber iniciado actividades, incluso producción, y en México específicamente a lo que se ha acotado es a la industria, en realidad a todo lo que son las pinturas y los requerimientos para el sector industrial. Precisamente algo que ha crecido en los últimos años ha sido el sector automotriz, también el sector de electrodomésticos, de lo que es el sector de agricultura, de la construcción, etc. Y ahí es en donde nosotros habíamos enfocado nuestros esfuerzos durante todos estos años. Como en realidad entonces son ventas directas hacia la industria terminal, en realidad el público en general no conocía PPG por ello. Nosotros nuestra participación no había estado en la venta a través de distribución o la venta al público. Y bien lo dices, cuando nosotros en noviembre del año pasado se cierra la adquisición de esta gran empresa que es Comex, PPG a través de Comex ya tiene esta participación en este importante sector del mercado mexicano. De hecho PPG ya es un gran jugador en el mercado mexicano de las pinturas, porque si de por sí eran muy fuertes en el sector industrial con la sinergia que hacen al adquirir Comex, pues se complementan ya en el segmento decorativo. ¿Qué tanto se consume de pintura en México, hablando en el sector industrial? Y también no sé si haya datos disponibles en el segmento decorativo. El mercado decorativo en México es aproximadamente entre un 40 o 50% de todas las pinturas y recubrimientos que se consumen en México. O sea, casi casi la mitad. Casi casi la mitad. Y el resto pues estaría distribuido entonces en los sectores industriales, que es desde los recubrimientos para las latas de alimentos, lo que es lámina prepintada, como bien tú dices tú, para aviones, para la transportación o para la industria en general. Realmente, prácticamente la pintura está presente en nuestras vidas, incluso en los muebles, en las lámparas, etc. Eso es lo que sería todo el otro sector que no es la pintura arquitectónica. Bueno, no, y también dentro de este sector cae el servicio al sector energético, que vendría siendo hacia lo que hoy, bueno, que se habla mucho con la reforma energética, el sector de petróleo, el sector de energía. ¿Pero ahí qué venden? Ahí nosotros tenemos una línea que nosotros le llamamos el sector de protección y marino, pero que viene siendo toda la línea de pintura, que sobre todo es Amercoat, que es la línea que se está lanzando a través de COMEX, que es para proteger aquello que tiene altos requerimientos de corrosión. Por ejemplo, las plataformas marinas que van a estar sumergidas en el agua, los ductos, puentes, líneas y o las antenas, por ejemplo, de telefonía o de electricidad. Entonces, tengo los puentes, por ejemplo, toda la infraestructura, todos estos puentes que tenemos en los caminos. Todo aquello que en realidad nosotros quintiéramos pintar una vez en la vida, porque es difícil y además porque por requisitos también de seguridad, necesitamos que tenga esta alta resistencia a la corrosión, es en donde nosotros damos estos recubrimientos especializados, que es esta línea de Amercoat. Acabas de asumir la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Esta sociedad está cumpliendo cinco años, perdón, 50 años, cinco décadas, 50 años, y eres la primera mujer que encabeza esta sociedad. Platícanos un poco de ella. Sí, claro. Mira, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que se conoce como SAE, SAE International, es una entidad que tiene en México ya 50 años, pero de existir a nivel internacional cerca de 100. Es un ente que rige estándares. Por ejemplo, en donde nosotros vemos a la SAE en nuestra vida diaria, es que si vamos a comprar aceite en la gasolinera, dice SAE número tal. Entonces, a lo mejor no le hemos puesto mucha atención, pero cuando compren aceite lo vas a ver. Es porque está regido por esos estándares, para que cumpla con ciertos, por ejemplo, requisitos de viscosidad, etcétera. La SAE en México, sobre todo, lo que estamos retomando, y sí, afortunadamente me hacen el ofrecimiento de ser presidente de la SAE por dos años, lo que estamos tomando es ayudar y promover el estudio de ingenierías y del nivel y la calidad de ingeniería que se requiere para soportar el desarrollo que está teniendo tanto la industria automotriz como de aeronáutica en México, en donde, como sabes, para 2020, lo que se espera es que la industria crezca más de un 50%. Entonces, el reto no es solamente la infraestructura, es no nada más tener la red de proveedores, tier one, tier dos, la infraestructura logística, sino también el talento humano. Es que eso es súper importante. Entonces, aquí cómo fomentar en nuestros jóvenes que sean atraídos a este tipo de industria y que además los programas de estudios estén alineados con los requisitos de la industria. Entonces, es en donde nosotros estamos. Estamos enfocando los esfuerzos a formar un vínculo entre la academia, la industria y el gobierno. Estamos en colaboración ya hablando con, por ejemplo, Eduardo Solís de la Mía, con Óscar Albin de Lina y viendo cómo nosotros podemos, entre todas las asociaciones, crear esta colaboración y estas alianzas para fomentar, como te decía yo, el desarrollo del talento mexicano. ¿Quiénes integran esta sociedad de ingenieros automotrices? En el consejo están integrantes de la industria terminal, por ejemplo, de General Motors, de Chrysler, de Ford. Hay de Tier 1s muy importantes, como sería Grupo Bocar o Bosch. Y están también integrantes de importantes universidades, como puede ser el TEC de Monterrey y el Politécnico. También tenemos estudiantes y jóvenes profesionistas, lo cual es importante. Y trabajamos en desarrollar programas de conferencias, como te decía, con las universidades, para ver que los estudios, los programas de estudio, tengan y fomenten aquellas habilidades que se requieren. Ver también programas en donde los chicos, desde que están en universidad, puedan trabajar y tener la experiencia en la industria automotriz o aeronáutica. Entonces, es algo bien interesante. Yo creo que vamos a estar escuchando más, seguramente, de la SAE. Y lo que los invitamos es, vamos a tener un evento que es el Baja SAE, ahora el 27 de noviembre, en donde los chicos hacen un concurso diseñando autos tubulares y se les califica a ver quién tiene más manualidad, rapidez, etcétera, a varias áreas, en donde entran varias universidades. El año pasado tuvimos cerca de 70 universidades. Por primera vez este año, incluso, es un concurso internacional. Van a poder venir estudiantes de otros países. Y ahí es en donde vemos, no solamente el estudio de la ingeniería, sino ir fomentando el gusto por desarrollar y por crear. ¿Qué significa para ti que representa ser la primera mujer en presidir esta sociedad de ingenieros automotrices? Bueno, yo creo que primero es un orgullo. Realmente me sentí muy honrada cuando lo ofrecieron. Pero también con esto lo que yo quiero es alentar a las mujeres a que entremos en campos en donde no estamos tradicionalmente. Creo que es parte de las industrias se abren y que nosotras las mujeres abracemos estas oportunidades. Pues interesante. ¿Cuál va a ser tu principal reto como presidenta? Bueno, el principal es lograr, como te digo, aglutinar todavía, atraer a otras industrias terminales como japoneses o alemanas, más universidades. Pero yo diría que el gran logro además sería ver la participación de más mujeres también en las carreras de ingeniería y creciendo a través de la industria. ¿Eso va a significar una comunicación muy estrecha con las universidades, con los centros de enseñanza? Sí, desde luego. Desde luego que sí. Pues Adriana Macouzet, presidenta de PPG México y de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas felicidades. Al contrario, muchas gracias, Darío. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. También buenas noches a usted. Gracias por el favor de su atención. Le invitamos a que sigan la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.